Hola de nuevo a quien quiera que esté viendo esto. Yo soy Serna, lectora más, y el día de hoy les voy a hablar de A Song for Bijou, que en español vendría siendo una canción para Bijou, del autor Josh Farrar. Este, pues, es un libro que aunque se ve muy largote, se ve... se lee muy rápido. Y, pues, nos cuenta la historia de este muchacho de aquí, Alex Schreider, enamorándose de, pues, la chica nueva del vecindario, Bijou Doucet. La cuestión es que esta, digamos que no es la muy típica historia de amor en la cual, uy, se ven, se enamoran, tienen ahí unos problemas y salen juntos así como así, porque hay algún par de cosas que, pues, impiden, digamos, que su romance corra como el resto de las otras historias de amor. Verán, aquí tenemos, pues, que sí, que él la ve, que le gusta y todo, pero Bijou acaba de llegar de Haití, allá por el año 2010, porque, pues, más o menos por ahí se ubica el libro. Y, pues, a lo mejor ustedes recuerdan, a lo mejor, pues, no son muy jóvenes para acordarse de esas cosas, pero, pues, en el 2010 ocurrió un terremoto, pues, en Haití que fue devastador, terrible, pues, el peor que habían tenido jamás en la historia. Y, pues, hubo, obviamente, muchísimos muertos, muchísimo daño a la infraestructura, a la economía, tanto, así que creo que hasta el día de hoy, pues, no se han recuperado en este país. Voy a bajar tantito el libro. Y, pues, nuestra protagonista llega precisamente de ahí, de Haití. Ella vive en Puerto Príncipe, creo que es la capital, a mudarse, pues, con sus tíos a Brooklyn. Y, pues, ahí inicia en la escuela. Y la cuestión es que estos dos no van a una escuela mixta. Siguen yendo a una de esas escuelas medio tradicionales de corte religioso, en la cual son o solo hombres o solo mujeres. Pero, pues, la peculiaridad es que las escuelas de los dos están algo así como hermanadas. Y, pues, ahí como que cada dos, tres veces al año, pues, tienen algún evento juntos. Así que, pues, cuando él se entera de que esta nueva chica que lo ha fascinado tanto está, pues, en la escuela hermana de él, va a hacer, pues, todo lo que esté en su mano para poder acercarse a ella. Por otro lado, Bijou, pues, no quiere tener contacto con muchachos. No precisamente porque le desagraden, sino que porque desde su estricta familia, desde la cultura haitiana, pues, está muy mal visto que, pues, los muchachos convivan así entre ellos, que salgan juntos y lo demás. Porque, pues, se prefiere que todos siempre estén en familia. Que los niños, los muchachos jóvenes, pues, estén con su familia. Que no tengan que andar vagando con gente que no es de ahí. En fin, que, pues, es todo de una manera muy estricta. Ella también, pues, sabe que a lo mejor, aunque sea de manera muy inocente, por ahí le pueden ir con el chisme a los tíos. Y, pues, entonces, ahora sí que va a arder Troya. Sin embargo, pues, poco a poco, en las muy contadas ocasiones en las que ella, pues, se reúne con Alex, pues, como que el muchacho le va gustando también. Y a partir de aquí vamos a ver, pues, cómo se desarrollan las cosas entre ellos dos. Y, pues, también cómo es la relación, además, pues, de entre ellos, con los amigos de cada uno y también con la familia. Ahora sí. Y, pues, esta historia, la verdad, inició para mí muy bien. Pero creo que el final, al menos para mí, no fue muy de mi agrado. Verán, me gustó muchísimo que aquí, precisamente, se expresan los personajes, pues, muy de acuerdo a su edad. Están iniciando más o menos lo que es la secundaria. Tienen como unos 12 años y, pues, yo que he trabajado con gente de secundaria, creo que, pues, aquí sí fue muy creíble la manera en la cual el autor los retrató. Entre las personas que aparecen aquí, mis personajes favoritos fueron Bijou y una de sus amigas que se llama Mary Agnes. Las dos, pues, eran como que niñas con mucha madurez emocional y que, pues, a pesar de las limitaciones, por ejemplo, de Bijou, buscaba como que la manera de, pues, hacer las cosas según ella, pues, quería que era lo correcto. Sabía, sobre todo, que, pues, su familia sí la quería proteger, pero, pues, no siempre estaba haciendo mal las cosas y, pues, también buscaba como que la manera de abrir su propio camino en esta nueva ciudad, en este nuevo ambiente que, pues, para ella era casi, casi desconocido. Algunos otros personajes que por ahí aparecen son los amigos de Alex, un muchacho que se llamaba Nomura, al niño nerd japonés de la escuela, Ira, que era un niño un poquito raro, que tenía, pues, como que gustos medio extravagantes, las películas de zombies, andar filmando a todo el mundo. Era un chico algo extraño. Y por parte, pues, por ejemplo, de Bijou, aparte vemos a sus amigas, como dije, Mary Agnes, Maricel, la hermana de Ira. También vemos a los bullies de la escuela, porque sí, no pueden faltar. Por un lado, en la Academia de los Muchachos están Trevor y Rocky. ¿Quién le pone a su hijo Rocky? Anyway. ¿Quiénes, pues, se la pasan, sobre todo, molestando a Alex y compañía? No de manera física, pero siempre como de manera verbal. Y esos, no sé, creo que son los peores, porque son hasta los más difíciles de detectar, los que no lanzan puñetazos así directamente, sino que, pues, lo hacen de manera sutil. Y, pues, en la Academia de las Muchachas, obviamente, están como que el par de populares, las dos muchachas más populares que salían con, adivinen quién, los más populares de la otra escuela. Y, pues, entre los cuatro, era una bola de niños un tanto insoportables y muy, muy confundidos. También, pues, podemos ver a los familiares de cada una de las partes aquí interesadas. Tanto los tíos y el hermano de Bijou, como la mamá y la hermana de Alex. Les digo, a pesar que el final no terminó, pues, de convencerme mucho. Yo sí me gustó, por ejemplo, que aquí se reflejara, pues, parte de lo que es la cultura haitiana, que, pues, también nos desmontan, nos tiran muchos estereotipos que se tienen, como que todos los haitianos son practicantes del vudú, todos son extremadamente pobres, etcétera. Y, pues, aquí nos dicen, pues, no. De hecho, casi todo el mundo en Haití es cristiano. Es cierto que, pues, hay gente pobre como en todo el mundo, pero, pues, no todos son pobres. Y, pues, en algún momento, incluso Alex se involucra mucho en la música, pues, haitiana. Ahí, guiado un poco por el hermano de Bijou. Es un libro que, pues, considero que está bien si están practicando su inglés. Como les dije, tiene un inglés muy fácil, letra grande, muy vocabulario como de gente un poquito más joven. Si, tras lo que les dije, esto es de su agrado, pues, adelante. Lo buscan por el formato que quieran, por los medios que quieran. No me digan. Ahí ustedes, pues, lo pueden encontrar. Y, especialmente, si están en los Estados Unidos, es muy probable que este esté en alguna biblioteca pública o en la biblioteca de alguna escuela. Así que, pues, ahí está. Esta es la recomendación del día de hoy. Y, pues, muchas gracias por haberse quedado conmigo hasta este momento. Van a seguir saliendo algunos otros comentarios míos sobre, pues, otras lecturas que están en inglés. Pues, porque, de nuevo, yo creo que si, pues, hablamos de estos libros que no se conocen mucho en el mundo hispanohablante, pues, en algún momento es probable que lleguen traducidos. Y, pues, siendo todo esto lo que tengo que decir por hoy, yo me despido. Nos vemos a la próxima. Bye. Bye.